Hola a todos, desde Pereira les quiero contar que el gobierno del presidente Iván Duque anunció un nuevo paquete de ayudas para los cafeteros, un sector de gran importancia para la economía nacional, del cual dependen 540 mil familias, compuesta principalmente por pequeños productores. Son 255 mil millones, sí, 255 mil millones los que este gobierno anunció para enfrentar todos los desafíos del sector agropecuario. ¿Y cuál es la importancia de este anuncio? Pues nada más y nada menos que el ministro de Agricultura Andrés Valencia con mucho rigor se sentó a entender la coyuntura del sector y por eso creó un paquete súper integral para los cafeteros. El primero, productividad. ¿Esto qué quiere decir en plata blanca? Pues que el gobierno destinará un millón de pesos de fertilizante por cada hectárea renovada. Lo que vamos a hacer es que vamos a renovar 50 mil hectáreas de café tales que le apuntarán a subir la productividad de nuestro sector. El segundo, un apoyo directo al precio. Como todos bien lo sabemos, el precio internacional del café ha venido bajando, un tema que no lo controla ni el gobierno nacional ni los productores del país. Por eso el presidente Iván Duque y el ministro Andrés Valencia dijeron vamos a incentivar por cada carga de café 30 mil pesos cuando el precio de la carga llegue a 715 mil pesos. Es decir, un gran esfuerzo del gobierno para aumentar ese disparador de 700 mil pesos a 715 mil pesos. En total son 203 mil millones los que se van a destinar para apoyar el precio del café. Tercero y no menos importante es el alivio a las deudas de los cafeteros. El gobierno nacional destinó 14 mil millones de pesos para poder normalizar la cartera de aquellos que se han visto agobiados por las deudas que superan los 60 días de mora. Esto permitirá un mayor flujo de caja para los cafeteros. Desde el día uno el gobierno del presidente Iván Duque ha hecho todos los esfuerzos por apoyar al sector agropecuario. A los cafeteros, a los arroceros, a los lecheros, a los paperos, a los paneleros, a todos. ¿Son suficientes los recursos? Sabemos que los desafíos del sector agropecuario son enormes, pero sin duda esto es una respuesta inmediata al gobierno nacional para apuntarle a la sostenibilidad del sector. Es más, póngale cuidado. El ministro de Agricultura le pidió al Banco Agrario que iniciara una brigada de normalización de cartera en las zonas cafeteras, así que esté muy pendiente a la llegada a su región. Así va la cosecha en materia cafetera. ¡Suscríbete al canal!